estamos trabajando bajo presión ya que más no me permite el celular pero 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 le tiene paro Quítate, a ver, lo hace mejor ya, eh Diego, hazme paro, quítame este güey aquí Mira Diego, acaba Gracias, ¿quién tienes a la palta tan padre? Déjate Espérate, después ya no digo nada Ándeme ya dos lámparas No Les quitan las filas amarillos Para ponerlos a salvar No apuntes Ahí está Préstame corte de material Yo estaba grabando Así que una fuerte sonrisa Una lámpara No, queremos una lámpara La lámpara ya falló como dos más de veces Queremos una vela con los médicos Una lámpara Una lámpara ¿Tenías todas las filas? Mira Bueno No se encontraba en sus filas No se encontraba en la condición sanitaria ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué se encuentra el fray? No, esta No, nada Como en el salario Es francesa Pero de los dos lámparas No es de uno El de pediatría Sí, doctora ¿Tiene? Pues sí Pero mira Que con esta bajita Hay que subirlo a YouTube ¿Tú? ¿Tú lo grabaste? ¿No tienes internet? No, le voy a poner Sin luz en el hospital De hogar moderno La están mirando Porque tiene sedito No, le voy a poner